¡Ey, que va de nuevo, reto! ¡Al reto, Romero! ¡Alto, marco! ¡Puede, venga! ¡Señor! ¡Salud, chiste, la hueva, mira! ¡No, no, 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 no. ¿Cuántas veces te dije llorando, no juegues conmigo, ni me eches mentiras? ¿Por qué vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, y vendiendo tu vida? Yo te dije, piensa lo que hice, ¿no ves que la vida es como un columbio? Cuando subes, te sientes bonito, pero cuando bajas, eso duele mucho. Ya no ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento. Quiero adiós, que tu cuerpo se seque, y que de repente se lo lleve el viento. Quiero adiós, que tu cuerpo se seque, y que de repente se lo lleve el viento. Y que de repente se lo lleve el viento. Y que de repente se lo lleve el viento. No es que tenga odio contigo Ni quiera desearte ya mi mala suerte Pero si te diría agradecido Que en estos momentos te lleva a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Me pierdo en tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Quiero adiós Quiero adiós Quiero adiós Quiero adiós